Hola que tal colega, te saluda Aurel Hernández de Sistema Softox y es para mi un gran placer como siempre estar en contacto contigo por este medio hoy es el primer video que hacemos en este 2014 y bueno pues empezando el año con nuevos propósitos con nuevas metas, con nuevos objetivos, con mucha energía eso si y pues bueno, el día de hoy voy a comentarte acerca de algo un poquito distinto pero a la vez sobre la misma línea y es que como profesionales de la salud visual y ocular pues nuestra función es precisamente velar por el cuidado del sistema visual pero hoy quiero mostrarte como engañar al sistema visual y bueno y para que hacerlo así que quédate, no te despegues, sigue viendo este video para contarte más acerca de como engañar al sistema visual y para que hacerlo bueno pues como te comentaba hace un momento vamos a hacer una ilusión óptica con tus propias manos ajá, lo que, bueno la utilidad que yo le doy a esto es que cuando toca tener un paciente niño y sobre todo niños muy inquietos bueno pues lo que hago es hacer esta ilusión óptica con ellos y les prometo que les voy a enseñar como hacerlo ajá, siempre y cuando cooperen con las pruebas y pongan atención en el examen que vamos a hacer ajá, entonces mira lo único que necesitas para hacer esta ilusión es una simple moneda ajá, una simple moneda como cualquier otra ajá, yo estoy ocupando una de 5 pesos aquí de México y bueno, una vez que tenga su atención pídele a tu paciente que vea como esta moneda como va a desaparecer ajá, es muy fácil lo único que tienes que hacer es pedirle que vea todo el tiempo esta moneda ¿sale? así de fácil así de sencillo ajá, ellos cuando vean esto se van a impactar van a tratar de buscar una explicación coherente no la hay pero en ese momento es cuando tú les vas a decir mira, yo te voy a demostrar como puedes hacer este truco siempre y cuando me dejes atenderte y pongas atención a las pruebas que te voy a hacer de manera rápida y te aseguro que vas a obtener mucha cooperación por parte de esos pacientes para mostrarte como hacer esta ilusión óptica y otras más que tengo para ti te voy a dejar el link de aquí abajo para que puedas ver el siguiente video y bueno, pues sin más nos vemos en el siguiente video para mostrarte como hacer esto